Pinche pelón Vámonos manda otra vez Pues vámonos manda otra vez toparras A ver si se va a ver el pinche video La verdad es que se lo bloquearon Lo bloquearon en algunas partes Por derechos de copyright Unas canciones que íbamos escuchando Y pues no toda la raza lo pudo ver No toda la raza lo pudo ver Pero cuando pase así Mejor mírenlo en una computadora de escritorio Y ya se puede ver Porque ahí especifica Cuando Youtube bloquea Un video en algunas partes Ahí especifica Que está bloqueado en ciertos países Y en ciertos dispositivos móviles O en decodificadores O sea que tienen que verlo en una computadora de escritorio Pero pues así es manda Íbamos escuchando rolas de los invasadores Pinche invasadores no te aguanta nada Y nuevamente con la otra fundita era Con el Tigre Vecino y camarada de la infancia del barrio Nuevamente parritas con las 47 toneladas de arena Ahí es la constructora Ahí es la constructora Ahí es la constructora El terreno que dice el Chore debe ser acá de este lado no? Acá pues... Aquí es San Roberto Madre Santos Madre Santos Madre Santos Madre Santos Madre Santos Sí Rivero Partión Digo porque este lado Todo el terreno es del relleno sanitario Sí Así es por aquí Está vieno Sí Está vieno Pero Se va a ser Quis 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 ¿A qué hora te digo, pelón? ¿Dónde? Pues yo diría que calarnos, pelón, y pues, ¿quién quita y pegamos? Y ya no olvidamos la traileada. Jajajaja. Séptima y una, ¿va a ver? Ah, si puede el carrito, fíjate, si jala bien. Andamos sin dices, pero jala con madres. Jajajaja. Dices, es lo que es ahora que era. Qué pelón. ¿Dónde estás a andar así? Jajajaja. Sí, cabrón. Pues bueno, ven aquí venimos sobre la carretera, Saltillo-Torreón. Que lo nuestro nos sigue avanzando, va. Nuevamente a Parras, Coahuila. De hoy viernes. ¿Qué pelón? ¿Viernes 13 o qué no? Viernes 13. El viernes 23 de octubre. Viernes 13. El año en curso. Prácticamente ya la renta final del año va. Y pues así es, banda. Y ya se la saben. Un saludo. A todos y cada uno de ustedes. Ahí quiero mandar un saludo bien chingón para Alberto Escobedo Leyva. Y para el señor Félix Escobedo. De allá de los veintes de La Paz, Baja California Surba. Para mi compa Carlos Martínez. Que no me dijo de dónde era. Para mi compa David el Camaleón. De los Reyes, La Paz, Estado de México. Para mi compa Alberto Solano Castro. Y su esposa Monserrat de la Cruz. Con el saludo, con el debido respeto. Hasta allá está. Los veintes de Iztapalapa. Distrito Federal. Para mi compa. Jota Poctamecín. Y la familia Horta. Del sur de Tamaulipas, Baja California. Del sur de Tamaulipas, Baja California. También quiero mandar un saludo para mi compa Jesús Antonio Díaz. Mi compa Francisco Alaniz. De allá de los veintes de La Sultana. En el del mundo, Por el lado nos mando los cordiales pendientes. De allá de los veintes. ¡Suscríbete! Una calibradita Que haga ruido de amargo ¡No! ¡Sin ruido! ¡Sin ruido! ¡Así como es así lo normal! ¡Suscríbete! 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 La racha ¿Dónde? ¿Dónde está la estética? ¿Dónde está el comercial Gámez? Está muy buena Gracias a ver si escuchas Es la... La casalada de Costa ¿Dónde se pone? En la plaza ¿Dónde está la loma? ¿Dónde está la loma? Ahí se desponte la de cara Ah, vale Para saber Para saber, ¿dónde está? Sí, porque a mí me gusta quedarle tarde Ya a las 11 de la mañana Eso de levantarte a las 7 De fin crudotas, hasta la madre ¡Sí, güey! ¿Dónde está? 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 Sí, güey Dejarse parado Perdió ahí La mitad, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, fuimos para caer Por ahí de las 11, güey No, porque falta a las 7, no Pasó a ver en pedo, güey No dejan que te pegue la cruda ¿Los que esperamos, pelón? Que venga, puto Para que le hablan No mames, dile Pues aquí estamos en parritas ya, banda Ahorita el Tigre nos va a dar unas cátedras de cómo descargar la arena Así no nos volteamos a la chingada Así no nos volteamos a la chingada